Bueno, vamos a explicar cómo funciona la alarma Genius Control Metálico y el control de presencia. La alarma, previamente se le han incorporado a los tres controles, cada uno tiene un sonido al ingresar al sistema. La alarma funciona de la siguiente manera, para que funcione el control de presencia. La alarma siempre viene desactivada para control de presencia, hay que activarla. Se pone en ON y se le presiona el botón por tres segundos. Ella emite un pitido y eso significa que ella entró en modo presencia. Y así trabaja el control. A los diez segundos aproximadamente, ella pita, se bloquea. Vamos a esperar. Bueno, ahí ya bloqueó. Si yo decido salir con la moto, y para saber si está funcionando el control de presencia, yo tengo que desactivar la moto, prenderla, y ella prende. Y ella cuando tiene el sensor de presencia, tengo que prenderlo. Para prender el control de presencia, se sostiene tres segundos. Y ella, un iluminación sostenida, y ahí queda prendida, y empieza a hacer destellos. Empieza a hacer destellos, periódicamente. Ahí está prendido el control. Yo la puedo prender. La prendo. Si yo apago el control de presencia, ella inmediatamente entra en modo anti-atraco. Si me alejo de este control, ella entra en modo anti-atraco. La forma de saber si está trabajando el control de presencia, es de la siguiente manera. Apagamos la moto. Si yo no apago el control de presencia, en este caso, la moto no asegura automáticamente. Si yo apago el control de presencia, la moto se asegura automáticamente. Es recomendable mantener este control apagado, porque debido al momento que él esté mandándole señal a la alarma, eso desgasta la batería. Como pueden observar, la moto está apagada y no se ha activado automáticamente. Significa que el control de presencia está haciendo la función. O sea que está conectado a la moto, o sea que funciona. Voy a apagar el control de presencia. Al apagar el control de presencia, inmediatamente ella se va a apagar. Para apagar, lo sostenemos por 3 segundos. Ella lanza 5 destellos. Y a los 5 o 10 segundos, la moto otra vez se autobloquea. En otras palabras, el control de presencia. Ahí se bloqueó. Funciona es. Con el sistema automático de desbloqueo. Si no tuviéramos el bloqueo de presencia, la moto cuando uno la prende. Si no tuviéramos instalado el control de presencia, la moto cuando uno la prende, ella se activa. Y con este botón, se podría desactivar la alarma, porque ya se activa con este botón. Pero como tiene el bloqueo de presencia, ella se va a modo anti atraco. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial de cómo funciona el control Genius con su control de presencia. Yo antes lo tenía, pero no le tenía este control. Lo tenía solamente con los controles normales. Y ahora sí entiendo cómo es. Ahí está apagado, la moto está bloqueada. Y el control de presencia está apagado, porque no destella ninguna función. Y siempre recomendarlo mantenerlo apagado. Para salir del modo automático, desactivamos la moto. Presionamos otra vez el botón por 3 segundos. Salimos y ella no va a quedar automático. Entonces al no quedar automático, significa que el control de presencia no va a funcionar. Ahí no se activa, ahí no se, tengo que activarla manualmente. Para que funcione. Es una forma de utilizar la moto. Ahí tengo que activarla, ya no se activó. Vamos a activarla de nuevo. Con 3 segundos, sostenido. Un solo destello, un solo piquido. Ahí se activó y la moto ahorita, dentro otra vez, en modo presencia. Eso es todo y queremos que se active. Y eso es todo amigos, gracias por ver mi video y espero que les haya gustado.